Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados, así que si te gustan las tonalidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. El día de hoy les enseño a hacer este collar muy colorido que me encantó, así que espero les guste mucho y ya empezamos con el video. Comenzamos tomando dos hilos de 90 cm cada uno para la base de nuestro collar, estos pueden ser más largos si quieren que el collar sea más largo por supuesto, y vamos a juntar sus puntas porque vamos a doblarlo a la mitad. Entonces juntamos las dos puntas de ambos hilos y los doblamos a la mitad y solamente vamos a marcar ahí a la mitad cuando la encontremos y la vamos a ubicar aquí mismo en la tabla con piensa. Como pueden ver, ahí lo he marcado y lo ubicaré en mi tabla con piensa. Una vez que tenemos la base de nuestro collar, vamos a comenzar a hacer el primer color y para ello vamos a tomar una hebra de 30 cm, como pueden ver, yo voy a utilizar un color naranjo. Y todos estos hilos que vamos a utilizar, ahora vamos a doblarlos a la mitad, de esta manera, juntando sus puntas. Y haremos un nudo de arondra simple sobre las dos hebras que teníamos ya en el tejido. Entonces, simplemente vamos a pasar este hilo que está doblado por debajo de las dos hebras y luego estos dos hilos por el orificio que nos quedó. Este nudo y todos los demás están muy bien explicados en mi video de nudos básicos, que les dejo una tarjetita por aquí para que vayan a ver ese video, por si no saben hacerlo. Entonces, una vez realizado este primer nudo, simplemente lo afirman y lo dejan lo más cercano posible a lo que ya teníamos acá arriba. Y algo así les quedaría y vamos a repetir lo mismo con 11 hilos en total de 30 cm. Entonces repetimos, tomamos un hilo de 30 cm, juntamos sus puntas, lo doblamos a la mitad y hacemos un nudo de alondra simple sobre las dos hebras que son la base de nuestro collar. Ahí estaría. Simplemente apretamos muy bien, lo más cercano posible a la anterior y repetimos. Como pueden ver, en este caso yo he tomado todas las hebras del mismo color, de un color naranjo, de 30 cm para poder hacer el primer banderín o color. Pero ustedes pueden, por supuesto, utilizar las hebras de color que ustedes quieran, incluso mezclarlas, ahí ustedes verán. Y como pueden ver, esta parte es muy repetitiva, simplemente tomamos cada una de las hebras que son iguales de tamaño, y en este caso de color, y hacemos los nudos de alondra simple sobre los dos hilos base que tenemos del collar. La idea es que después tengamos todas las hebras, las 11 hebras, acá montadas. Esta ya sería mi última hebra. Como pueden ver, todas nos quedaron a este lado y están todas ya montadas las 11 hebras de 30 cm. Entonces, una vez listas, ya podemos comenzar a trabajar con ellas y vamos a dar vuelta esto. Entonces, comenzamos a tejer y voy a comenzar por el lado izquierdo de todos los hilos que tenemos. Entonces, es una cosa muy repetitiva también, vamos a ir tomando de dos hebras, en este caso estas primeras dos del lado izquierdo, y con estas primeras dos hebras vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Entonces, cruzamos las hebras de esta manera, y hacemos nuestro nudo cordón diagonal hacia la derecha. Recuerden que son dos movimientos que componen este nudo, y ahí estaría, terminado. Una vez terminado este primer nudo, dejamos estas dos hebras de lado que hemos ocupado, y pasamos a las siguientes dos. Y vamos a repetir exactamente lo mismo. Cruzamos las hebras, y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Exactamente igual que el anterior. Y apretamos muy bien. Y una vez terminado, dejamos estas dos hebras de lado, no las ocupamos más por el momento, y pasamos a las siguientes dos, y vamos a repetir lo mismo. Y así vamos a ir haciendo con cada una de las hebras que tenemos. Y son nudos cordón diagonales hacia la derecha. Entonces tomamos el siguiente hilo, y repetimos lo mismo. Nudos cordón diagonales hacia la derecha. Y repetimos lo mismo con las siguientes hebras, y con todas las que nos quedan. En total, vamos a hacer 11 nudos en esta fila. Y este ya sería el último nudo, con los últimos dos hilos que tengo de esta fila. Y como pueden ver, ya he completado todos los nudos, y nos quedan aquí en la parte de arriba. Entonces, una vez completada esta primera fila, y todos estos 11 nudos, vamos a pasar a la segunda fila. Y para ello, no vamos a ocupar los hilos de los costados. En este caso, este hilo del lado derecho, y este hilo del lado izquierdo. Los vamos a dejar de lado, porque no los ocuparemos más por el momento. Y vamos a trabajar solamente con los hilos que nos quedan abajo. Entonces, yo voy a comenzar por el lado izquierdo. Y con los primeros dos hilos, voy a hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces, es lo mismo que el anterior, pero hacia la otra dirección. Simplemente cruzamos nuestros nudos, y hacemos el nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Y algo así nos quedaría. Entonces, una vez terminado, simplemente dejamos estos dos hilos de lado. Y pasamos a los siguientes dos. Como pueden ver, estos de acá, y hacemos lo mismo. Cruzamos los hilos para hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Y pasamos a los siguientes dos, y repetimos. Y simplemente quedaría repetir exactamente el mismo nudo con cada uno de los hilos. Y hacemos en total 10. Y este ya sería el último nudo que hago, de los 10 en total. Y como pueden ver, algo así nos quedaría. Ya tenemos más tejido aquí en la parte de arriba. Y vamos a ir aumentando. Entonces pasaremos a la tercera fila. Y para ello, dejaremos dos hilos de los costados. En este caso, estos dos del lado izquierdo no los vamos a ocupar. Y los dos del lado derecho también no los vamos a ocupar. Entonces trabajaremos solamente con estos de abajo. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera fila. Que serían nudos cordón diagonal hacia la derecha. Entonces, tomamos los primeros dos hilos. Y comenzamos a hacer nuestros nudos cordón diagonal hacia la derecha. Cruzando nuestros hilos, por supuesto. Y vamos a repetir lo mismo, dejando estos dos hilos que ocupamos de lado. Y pasando a los siguientes. Y simplemente repitiendo este nudo cordón diagonal hacia la derecha. Y vamos a hacer un total de nueve. Y algo así nos quedaría. Como pueden ver, vamos aumentando este tejido. Y pasamos a la cuarta fila. Y vamos siempre a ir sacando más hilos de los costados. Entonces, en este caso, vamos a sacar tres hilos del lado izquierdo. No los vamos a ocupar. Y tres hilos del lado derecho. Que tampoco los vamos a ocupar. Y trabajamos solamente con estos de abajo. Y con ellos vamos a hacer solamente ocho nudos. Que van a ser nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces, se toman los primeros dos hilos. Y se comienzan a repetir estos nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Exactamente igual como lo habíamos hecho anteriormente. Como pueden ver, es un tejido muy repetitivo. Lo único que tienen que poner ojo es que los hilos que vayan tomando sean en el mismo orden que quedaron anteriormente. Eso es muy importante. Como pueden ver aquí, estoy separando los hilos para poder identificar cuáles son los hilos que vienen después. Y después sigo tejiendo. En este caso, como les había contado, nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Y una vez terminados estos ocho nudos, nos va a quedar algo así. Y ahora por cada lado vamos a sacar cuatro hilos. Entonces, del lado derecho sacamos cuatro hilos. Del lado izquierdo sacamos cuatro hilos. Y nos quedarían estos de acá. Con los cuales vamos a hacer siete nudos. Que serían nudos cordón diagonal hacia la derecha. Como pueden ver, vamos intercalando los nudos que hacemos. Hacia la derecha primero y hacia la izquierda por cada fila. Y siempre vamos sacando hilos para que esto se vaya reduciendo. Entonces, simplemente seguimos haciendo los nudos. Y una vez terminados los siete nudos, vamos a seguir sacando hilos de los costados para pasar a la siguiente fila. En este caso, sacamos cinco del lado derecho. Y cinco del lado izquierdo. Y trabajamos solamente con estos de abajo. Con los cuales vamos a hacer seis nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Una vez terminados estos seis nudos, nos quedaría algo así. Como pueden ver. Y ahora sacamos seis hilos de cada lado. Entonces, de este lado izquierdo sacaremos seis hilos. Y de este lado derecho sacaremos seis hilos también, dejando solamente menos hilos en la parte de abajo. Y aquí haremos solamente cinco nudos, que serían nudos cordón diagonal hacia la derecha. Por supuesto, con la misma técnica que les he explicado en todo el video. Ahí estarían mis cinco nudos. Y vamos a seguir sacando hilos de los costados. Entonces, como me quedaron aquí hilos sin usar, voy a sacar solamente uno del lado izquierdo. Y uno del lado derecho. Y solamente me quedaré con los de abajo. Y con ellos haré solamente cuatro nudos, que serían nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Y aquí volvemos a sacar hilos. Del lado derecho sacamos uno. Del lado izquierdo sacamos otro. Y trabajamos solamente con los de abajo. Y con ellos vamos a hacer tres nudos cordón diagonal hacia la derecha. Y ahora por última vez sacamos un hilo del lado derecho, un hilo del lado izquierdo. Y con estos hilos, que serían solamente cuatro, solamente nos tocaría hacer dos nudos, que serían nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Y listo. Ahí ya terminaríamos todo el tejido de la parte del medio. Con estos últimos dos nudos. Y con eso ya finalizado, voy a hacer los bordes del tejido. Y para ello voy a separar mis hebras en mitad y mitad. Entonces, por ejemplo, estos hilos del medio. Uno queda para el costado izquierdo y todos los demás también. Y otro queda para el costado derecho. Y tendríamos algo así. Entonces, para hacer el borde del costado izquierdo, vamos a tomar el primer hilo del costado izquierdo que tenemos acá arriba. Y este se va a convertir en nuestro hilo guía. Entonces, va a pasar por encima de todos los hilos, así. Y sobre él vamos a tejer con cada uno de los hilos que tenemos en este lado. Entonces, tomamos el primer hilo. Y hacemos el primer nudo cordón. Sobre este hilo guía. Y lo vamos apretando muy bien. Entonces, una vez terminado, pasamos al siguiente hilo y repetimos exactamente lo mismo. Por supuesto, tensamos muy bien nuestro hilo guía cada vez que hacemos un nudo. Y vamos a ir haciendo lo mismo con cada uno de los hilos. Y cuando lleguemos al noveno nudo, o sea, aquí hemos hecho nueve nudos, nos quedaría hacer con este último hilo. Pero yo voy a pasar una mostacilla. Entonces, voy a tomar el hilo del costado derecho, que me queda por acá. Como pueden ver, aquí hay dos hilos en la parte del medio. Yo voy a tomar este hilo y lo voy a utilizar para este lado. Por ende, estos se van a cruzar así. Entonces, sobre este hilo voy a agregar la mostacilla que quiero, que es completamente opcional. Si no tienen, solamente siguen tejiendo tal cual como lo veníamos haciendo. Ahí estaría la mostacilla. Y ahora este mismo hilo va a ser el último nudo sobre el mismo hilo guía que estábamos utilizando. Entonces, los cruzamos y hacemos el mismo nudo que estábamos haciendo sobre este hilo guía. Y apretamos muy bien. Y algo así nos quedaría el borde del lado izquierdo. Y ahora pasamos a hacer el del lado derecho. Este borde es muy similar. Vamos a tomar el primer hilo del lado derecho, que está en la parte de arriba. Y este se va a convertir en nuestro hilo guía. Entonces, va a pasar por encima de todos los hilos y va a ser esta forma. Con cada uno de los hilos que tenemos acá, comenzamos a hacer nudos cordón sobre el mismo hilo guía que vamos a ocupar. En total, hacemos 10 nudos con los 10 hilos que tenemos en este lado. Y el último nudo que hacemos es del hilo que viene cruzado desde el otro lado. Y también lo utilizamos para hacer este mismo nudo. Ahí estaría. Apretamos muy bien. Y ya que al final, vamos a tomar este mismo hilo guía y el del lado anterior. Que nos quedarían en la parte del medio. Y con ellos, cerramos con un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Puede ser hacia la izquierda también. Pero la idea es que, si hacemos este nudo cordón diagonal hacia la derecha, lo hagamos para cada uno de los colores del tejido. Y ahí estaría nuestro primer color, que es el de la parte del medio del collar. Entonces, como les contaba, este es el banderín de la parte del medio. Entonces, vamos a sacar esta parte de acá. De esta manera. Y yo voy a comenzar a tejer por este lado derecho del collar. Puede ser también por el otro lado, son exactamente iguales. Entonces, como liberé estas hebras, que son la base del collar, sobre ellas vamos a agregar un nuevo color. Y estas hebras que vamos a agregar son todas de 30 centímetros. Y lo haremos de la misma manera que hicimos los primeros. Vamos a juntar sus puntas. Lo doblamos a la mitad. Y hacemos nudos alondra simple sobre las dos hebras que son la base del collar. Como pueden ver ahí. Y estos, por supuesto, vamos a juntarlos lo más posible con el tejido que ya teníamos. Y repetimos lo mismo con cada una de las nueve hebras que tenemos, que son de 30 centímetros, como les contaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ahí ya tengo mis 9 heras puestas de la misma manera Con nudos alondra simple Entonces ahora vamos a tejer este color Entonces este tejido es demasiado igual al que hicimos anteriormente Pero se los voy a explicar igual La única diferencia es la cantidad de nudos que hacemos Porque aquí tenemos 9 hilos Entonces vamos a comenzar con 9 nudos Y vamos a ir reduciendo la cantidad por cada fila Entonces vamos a tomar los primeros 2 hilos del costado izquierdo Y con ellos comenzamos con nudos cordón diagonal Hacia la derecha Igual que la anterior Exactamente lo mismo Hacemos nuestro primer nudo Entonces dejamos estos 2 hilos de lado Y pasamos a los siguientes 2 Para hacer exactamente el mismo nudo Y una vez terminado Pasamos a los siguientes 2 Y vamos a ir repitiendo el mismo nudo Y hacemos 9 nudos en total Entonces Y ahí estarían los 9 nudos terminados Y vamos a ir reduciendo por supuesto la cantidad de nudos Entonces para esta segunda fila Sacamos un hilo del lado derecho No lo vamos a ocupar Y un hilo del lado izquierdo Y solamente nos quedamos con estos hilos Y con esto vamos a alcanzar a hacer solamente 8 nudos Y hacemos nudos cordón diagonal Hacia la izquierda en este caso Entonces tomamos los primeros 2 hilos Y los cruzamos para hacer un nudo cordón diagonal Hacia la izquierda Y repetimos lo mismo Con cada uno de los hilos Para hacer 8 en total Y algo así nos quedaría Como pueden ver Con los 8 nudos en total que hicimos Entonces ahora sacamos Hilos de los costados otra vez Como pueden ver Ya teníamos sacados anteriormente Entonces sacamos Uno del lado derecho Uno del lado izquierdo Y trabajamos solamente con estos de abajo Y aquí vamos a hacer Nudos cordón diagonal Hacia la derecha otra vez Y van a ser 7 en total Ahí estarían mis 7 nudos en total Y ahora para la siguiente fila Y ahora para la siguiente fila Sacamos otro hilo del lado derecho Otro hilo del lado izquierdo Y hacemos ahora solamente 6 nudos Con estos hilos Que serían nudos cordón diagonal Hacia la izquierda Ahí estarían los 6 nudos Y vamos a pasar a la siguiente fila Sacando un hilo del lado izquierdo Y un hilo del lado derecho también Y con estos hilos que nos quedan Haremos solamente 5 nudos Que serían nudos cordón diagonal Hacia la derecha Una vez terminados los 5 nudos Sacamos otra vez Hilo del lado derecho Hilo del lado izquierdo Y con estos hilos Solamente alcanzaremos a hacer 4 nudos Que serían nudos cordón diagonal Hacia la izquierda Para esta fila Una vez terminados los 4 nudos Sacamos otra vez Hilos del lado derecho Y un hilo del lado izquierdo también Y solamente nos quedarían Hacer 3 nudos en la siguiente fila Que serían nudos cordón diagonal Hacia la derecha Y por último En esta última fila Sacamos un hilo del lado derecho Un hilo del lado izquierdo Y nos quedarían solamente 4 hilos Con los cuales vamos a hacer Nudos cordón diagonal Hacia la izquierda En esta última fila Y algo así nos quedaría Ya terminando este color Y ahora ya pasaríamos A hacer los bordes de los costados Y estos bordes Se hacen exactamente igual Que los anteriores Tomamos el hilo Que está en la parte superior Y este se convertirá En nuestro hilo guía Entonces pasará Por encima de todos Y haremos nudos cordón Con cada uno de los hilos Que tenemos en este lado Sobre este hilo guía Y una vez hecho los primeros 7 nudos Yo voy a sacar el hilo del lado derecho Me quedaron estos dos al medio Y estos los voy a cruzar Entonces este hilo cruzará Hacia el lado izquierdo Y aquí voy a agregar Una mostacilla Y con este mismo hilo Hago el último nudo Sobre el mismo hilo guía Que estaba utilizando Ahí estaría Y ahora pasamos a hacer El borde del lado derecho Y es igual Vamos a tomar el hilo Del lado derecho El primero Y este se convertirá En nuestro hilo guía Entonces hacemos Un total de 8 nudos Con cada uno de los hilos Que tenemos en este lado Y finalmente vamos a tomar Los hilos del medio Y hacemos un nudo Para cerrar En este caso Un nudo cordón diagonal Hacia la derecha Y con eso ya terminamos Este segundo color Y pasamos al siguiente Donde otra vez reducimos La cantidad de hilos Que vamos a utilizar Entonces para estos nuevos hilos Estos son 7 de 25 centímetros Y vamos a hacer lo mismo Que con todos los que hemos Ocupado en este tejido Vamos a juntar sus puntas Para doblarlo a la mitad De esta manera Y hacemos nudo Jalondra simple Sobre las bases De nuestro collar Como pueden ver así Y lo juntamos Lo más posible Con el tejido anterior Y hacemos lo mismo Con las 7 hebras De 25 centímetros Que tenemos Entonces aquí Básicamente vamos a repetir Exactamente lo mismo Que hemos hecho Con cada uno De los tejidos Solamente que tenemos Menos hilos Entonces Tomamos los primeros Dos hilos Del lado izquierdo Comenzamos a trabajar Con ellos Para hacer nudos Cordón diagonal Hacia la derecha Una vez terminado Este nudo Dejamos los dos hilos De lado Y pasamos Y pasamos A los siguientes Dos Para hacer exactamente El mismo nudo Y lo repetiremos Con cada uno De los hilos Que tenemos En total Hacemos 7 nudos Para esta fila Y una vez terminado Los 7 nudos Algo así nos debería quedar Y ahora vamos a ir reduciendo La cantidad de hilos También como lo habíamos Hecho anteriormente Por el lado derecho Y por el lado izquierdo Y con los hilos Que nos quedan Solamente haremos 6 nudos Que serían Nudos cordón diagonal Ahora hacia el lado izquierdo Recuerden que vamos Intercalando Estos nudos Por cada fila Entonces simplemente Repetimos Exactamente Los mismos nudos Y una vez terminado Nos quedaría Algo así Y ahora sacamos Otro hilo Del lado derecho Otro hilo Del lado izquierdo Y seguimos trabajando Con estos hilos Ahora nos tocaría Hacer solamente 5 nudos Y sería Nudos cordón diagonal Hacia la derecha Y una vez terminado Nos debería quedar Algo así Para la siguiente fila Sacamos otro hilo Del lado derecho Otro hilo Del lado izquierdo Y vamos a hacer Ahora solamente 4 nudos Que serían Nudos cordón diagonal Hacia la izquierda Algo así Nos debería quedar Para la siguiente fila Sacamos Un hilo Del lado izquierdo Otro hilo Del lado derecho Y el último hilo Y el último hilo Del lado izquierdo Y con estos hilo Y con estos hilos Hacemos solamente Dos nudos Que serían Nudos cordón diagonal Hacia la izquierda Y listo Una vez terminado Ya nos quedarían Hacer los bordes Que son prácticamente Iguales Para todos los tejidos Y aquí en la parte Y aquí en la parte de abajo Recuerden que cruzamos Los hilos En este caso De esta manera Para poder pasar La mostacilla Opcionalmente Y en caso que no Simplemente Siguen tejiendo Por el lado izquierdo Tomamos el primer hilo Que está en la parte de arriba Y este se convierte En nuestro hilo guía Pasando por encima De todos Y hacemos Nudos cordón Sobre él Con cada uno De los hilos Que tenemos En este lado Y hacemos El último nudo Exactamente Igual que los anteriores Y por el lado derecho Muy similar Tomamos el hilo Del lado Y por el lado derecho Muy similar Tomamos el primer hilo Este se convierte En nuestro hilo guía Y hacemos Seis nudos Sobre él Con los seis hilos Que tenemos En este lado Y finalmente Con los hilos Del medio Cerramos Con un nuevo Cordón diagonal Hacia la derecha Y listo Ahora pasamos Al último banderín De color Que vamos a hacer Para este último color Solamente utilizamos Cinco hebras De 25 centímetros Cada una Y las agregamos De la misma manera Que las anteriores Con nudos Alondra Simple Sobre las bases Del mismo tejido Por supuesto Las apretamos Muy bien Lo más cercano A los tejidos Anteriores Siempre Doblándolas A la mitad Para poder Hacer estos nudos Entonces una vez Montado todos Los hilos Vamos a Va a comenzar A tejer Y se hace Exactamente Lo mismo Que los anteriores Solo que Con menos hilos Entonces Tomamos Los primeros Dos hilos Del costado izquierdo Y comenzamos A tejer Nudos cordón diagonal Hacia la derecha Y hacemos Lo mismo Con cada uno De los hilos Que tenemos En total Haremos Cinco En esta fila Y listo Una vez Terminados Vamos a Tomar Todos los hilos Que estábamos Utilizando Y vamos a Sacar Los hilos De los costados Del lado Derecho Y del lado Izquierdo Y trabajaremos Solamente Con estos Que vamos A hacer Cuatro Hilos En total Y hacemos Nudos Cordón diagonal Hacia la izquierda Recuerden Que los vamos Intercalando Y ahí estarían Los cuatro Nudos Como pueden Ver Algo así Quedaría Y ahora Sacamos Dos hilos De los costados Otra vez Del lado Derecho Y del lado Izquierdo Y trabajaremos Solamente Con estos Hilos Y haremos Tres nudos Que serían Nudos Cordón diagonal Hacia la derecha Y una vez Terminados Sacamos Los últimos Hilos De los costados De los costados Del lado Derecho Y del lado Izquierdo Y hacemos Nuestros últimos Nudos Este es mucho Más cortito Porque tenemos Menos hilos Y hacemos Nudos Cordón diagonal Hacia la izquierda Que serían Que serían En total Dos Solamente Algo así Nos debería Quedar Y ahora Ya solamente Hacemos Los bordes Por el lado Izquierdo Tomamos Este hilo Y este Será Nuestro Hiro Y ya Entonces Hacemos Nudos Cordón Sobre Él Con los primeros Tres Hilos Y después En mi caso Agregaré La mostacilla Que como les contaba Es completamente Opcional Ahí estaría Y hago Mi último Nudo Con este Hilo Por el cual Pasé La mostacilla Igual Como le hice En todos Los tejidos Anteriores Y ahora Por el lado Derecho Lo mismo Tomo Este primer Hilo Y este Será Nuestro Hilo Guía Entonces Hago Mis Cuatro Nudos Sobre Él Para Hacer Este Borde Y Finalmente Con los Hilos Del Medio Los Junto Para Hacer Un Nuevo Cordón Diagonal Hacia La Derecha Y Listo Con Eso Ya terminé Todos Mis Banderines De Este Lado Y Vamos A Repetir Lo Mismo Al Otro Lado Como Pueden Ver Algo Así Nos Quedaría Tenemos El Banderín Del Medio Y Los Tres De La Derecha Entonces Hacemos Lo Mismo Ahora Con Este Lado De Acá Vamos A Agregar Los Mismos Colores En Este Caso En El Mismo Orden Ustedes Pueden Por Supuesto Hacer Como Ustedes Más Les Guste Entonces Acá Yo voy A agregar Todos Los Hilos Completos Hasta El Final De Todos Los Colores Que Voy A Utilizar Porque Ya Saben Cómo Poder Montarlos Cada Uno De Ellos Y Cómo Poder Tejerlos Pero Les Voy A Dejar El Mismo Orden De Los Hilos Para Que Lo Vean Mejor Y Después Ya Solamente Queda Tejer Entonces Los Primeros Son Nueve Hilos En Total De Treinta Centímetros Cada Uno Y Siempre Vamos A Juntar Sus Puntas Para Doblar Los A La Mitad Y Hacer Un Nú Alondra Simple Sobre La Base De Nuestro Collar Adaptamos Muy Bien Lo Más Junto Al Tejido Que Tengamos Y Vamos A Hacer Lo Mismo Con Cada Uno De Estos Nueve Hilos De Treinta Centímetros Que Tenemos En Este Caso Del Mismo Color Que Está A Un Costado Derecho De Nuestro Tejido Entonces Ahí Estarían Mis Nueve Hilos En Total De Treinta Centímetros Cada Uno Y Ahora Vamos A Poner Los Otros Siete De Veinticinco Entonces Estos Son De Otro Color Como Pueden Ver Y Son De Veinticinco Centímetros Pero Hacemos El Mismo Procedimiento Juntando Sus Puntas Doblándolos A La Mitad Y Haciendo Un Nudo Alondra Simple Sobre La Misma Base Del Collar Por Supuesto Que Agregamos Siete Hebras En Total Y Listo Ahí Estarían Mis Siete Hebras Del Siguiente Color Que Hicimos En La Parte Derecha Y Ahora Ya Agregaríamos Las Últimas Cinco En Este Caso Son De Este Color Un Poquito Más Claro También Son De 25 Centímetros Y Juntamos Sus Puntas Para Hacernos Nudos Alondra Simple Sobre La Misma Base Del Collar Entonces Como Pueden Ver Tenemos Los Mismos Colores A Cada Lado Ya Solamente Nos Quedaría Repetir Repetir Mismos Tejidos A Cada Lado También Así Que Voy A Dejarles Por Acá Abajo Los Minutos En Que Tienen Que Volver Para Cada Uno De Los Tejidos Si Es Que Lo Quieren Ver Más Detalladamente En Caso Obviamente De Que Los Quieran Ver Si No Ya Simplemente Hace Los Tejidos Acá Y Con Eso Ya Estaríamos Casi Terminando Nuestro Collar Entonces Vuelvo Cuando Ya Los Tenga Tejidos Y Les Muestro Cómo Poder Terminarlo Y Como Pueden Ver Aquí Ya Terminado Todo El Tejido Del Collar Tenemos Todos Los Bandolines Alrededor Entonces Ahora Si Vamos A Terminar Este Collar Y Lo Primero Que Haremos Serán Las Cadenas Entonces Damos Vuelta A Esto Y Tendremos Las Bases De Nuestro Collar A Cada Lado Y Estas Serán Nuestras Cadenas Entonces Aquí Yo Voy A Hacer El Tejido Enroscado Que Les Dejo Por Acá Arriba El Tutorial Donde Lo Explico Muy Detalladamente Y Donde Pueden Verlo Y Elegir En Raridad Cualquier Cadena Que Ustedes Quieran Hacer Entonces Para Cada Lado Hacemos Una Cadena Por Supuesto Hacemos La Misma Cualquiera Que Hayamos Elegido A Ambos Lados Para Que Nos Queden Iguales Ahí Estaría El Primero Recuerden Que Quieren Les Voy A Dejar Un Video Aquí Arriba En La Parte De Las Tarjetitas Para Que Vayan A Ver Todas Las Terminaciones Que Tengo Como Opción Y Obviamente En Ese Mismo Video Les Explico Cómo Hacerlas Yo Solamente Voy Agregar Mostacillas Que Es La Más Sencilla De Todas Y Que Queda Genial Con Este Estilo De Collar Como Pueden Ver Estarían Mis Terminaciones Con Mostacillas Y Ahora Si Vamos A Cortar Todos Los Sobrantes De Hilo Les Recomiendo Ir De A Poco Y Por Cada Banderín Ir Separándolos También Para Que Les Quede Mucho Mejor Como Pueden Ver Ahí Corte Todo Y Ahora Pasamos El Encendedor Por Donde Cortamos Siempre A Lama Bajita Y Por La Parte Azul De La Llama Si Creen Necesario Lo Pasan Varias Veces Pero No Dejen Tanto Rato El Encendedor En El Tejido Y Algo Así Nos Debería Quedar Una Vez Pasado El Encendedor Y Cortado Todas Nuestras Hebras Y Ahora Si Solamente Nos Quedarían Estas Cadenas Las Quales Queremos Ajustar Por Supuesto Para Hacer Un Collar Entonces Vamos A Hacer Un Nudo Ajustable Con Ellas Para ello Vamos A Tomar Un Hilo De 20 Centímetros En Este Caso Es El Mismo Último Color Que Utilice Puede Ser De Cualquiera Por Supuesto Y Lo Vamos A Pasar Por Debajo De Las Cadenas Que Y Ahora Este Mismo Por Debajo Y Por El Orificio Que Nos Queda En Este Lado Derecho Y Ese Sería Un Primer Movimiento Y Lo Apretamos Muy Bien Y Ahora Ya Vamos Por El Segundo Tomamos El Hilo Del Lado Izquierdo Que Pasará Por Encima De Las Cadenas Así El Hilo Del Dado Derecho Pasará Por Encima De Este Y Este Mismo Por Debajo Y Por El Orificio Que Nos Queda En El Lado Izquierdo Y Este Sería El Segundo Movimiento Y Ahí Ya Completamos Un Nudo Plano O Cuadrado En Este Caso Pueden Dejarlo Así O Pueden Seguir Haciendo Nudos Yo Voy A Hacer Uno Más Y Repito Exactamente Lo Mismo Ahí Estaría Con Dejamos Derretir Los Hilos De Los Costados Por La Parte Azul De La Llama Ahí Estaría Entonces Esto Va Permitir Que Esto Se Deslice Por Las Cadenas Y Que El Collar Sea A La Altura Que Ustedes Más Les Guste En Este Caso Puede Ser Lo Al A Mis Redes Sociales Que Saben Que Me Encanta Verlas Y También Si Les Gusta Mi Contenido Recuerden Suscribirse A Mi Canal Dar Me Gusta A Este Video Que Me Ayudaría Muchísimo A Poder Seguir Haciendo Tutoriales Gratitos Para Ustedes Así Que Muchísimas Gracias Por Ver Y Nos Vemos El Próximo Sábado Con Un Tutorial Chau Chau Chau